Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. ¡Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gentes bonitas que nos sintonizan emisión tras emisión en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Y hoy estamos muy contentos porque nuestros invitados están de un lado que me parece bien interesante de explorar, que es la redacción, en este caso, pues, cómo hablar, cómo escribir acerca de cine experimental, de cine alternativo, de cine locochón. Pero antes de presentarlos, voy a presentar a mis colegas co-conductores y co-conductoras. Y me da mucho gusto de recibir una vez más a Gisela Ousman, pues, apenas empezando en este camino que es el podcast. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, pues, muy feliz, cada vez más emocionada con los invitados que hemos tenido y estoy súper contenta. Bueno, me da mucho gusto. Y sí, antes de entrar al aire, hablábamos un poco de lo que estoy haciendo por acá, en el norte global. Y, pues, bueno, vamos a ver un par de cortos, entre ellos, de Rezaca y de Retorno, ya luego les platicaremos. Pero también vamos a ver a Nata Amaya, de mi amiga, colega, estimada. Para que no se note el nepotismo, ¿verdad, maestro? Que no se note el nepotismo. Exactamente, sí. Sí, pues, ya hemos dicho con anterioridad que vemos a Camila como nuestra hermanita pequeña de otra parte de América Latina. Entonces, pues, bueno, entonces el nepotismo ahí está. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, esta vez sí se siente ver ser Nepo Baby. ¿Enfrío en la paz o cálido? Bueno, se está quemando todo el país, entonces se está haciendo mucho calor. Y se está quemando nuestra América Latina, lamentablemente, pero metafórica y literalmente. Y me da mucho gusto también recibir a Michael Ramos Araizala desde un lugar perdido. Se llama Tuntunland. Gracias, maestro Bond, por invitarme a su programa. No, pues, al contrario, qué bueno que estás aquí semana a semana. A veces yo no estoy, pero tú sí estás, entonces, pues, bueno. Alguien tiene que trabajar, maestro Bond. No todos nos podemos dar el lujo que usted se da allá en Montreal. No, luego les platico, pero eso no es parte del tema de este podcast. Estamos muy, muy contentos de recibir a dos autores interesantísimos que nos van a platicar sobre su proyecto Los Experimentos. Y me da mucho gusto recibir a Mariana Martínez. Hola, Mariana, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Y Pablo Gamba. Hola, Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto también. Hola, Juan. Saludos a todos. De acá abajo. Y, pues, bueno, no sé quién quisiera lanzar la primera pregunta. Yo creo que hay muchas preguntas. ¿Tú, tú, tú, tú eres el conductor? Yo, yo lanzo la primera. Pues, bueno, es que ya me aventé un largo rato de introducción. Y luego, así como que... Bueno, vamos a empezar entonces, pues, ahora así como con el principio. ¿Qué es Los Experimentos? Está bien, está en su página de internet, pero veo que hay como muchos brazos que cubren los experimentos. Platíquenos qué es Los Experimentos, cómo surge, cuándo surge. Platíquenos un poco cómo va. No sé si se estará, si se estará escuchando. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Este... Bueno, Los Experimentos... Perdí un momentito, porque tengo un poquito de ruido en el fondo. Pero Los Experimentos es un sitio web que surgió a finales del año pasado como consecuencia. O como, sí, como consecuencia de una larga experiencia mía en otro página de un país importante. Es este filme en el cual yo estuve colaborando durante nueve años. Y fue un poco la idea de encontrar y de poder desarrollar cosas que no se deben hacer. O sea, ciertas perfecciones y problemas que con relación al cine latinoamérica en general es un poco la idea. que estamos canalizando hacia el cine experimental, quizás porque por la experiencia que más impulso le ha dado a la participación en el sitio. Entre ellas, Mariana, otra persona que ya no está, pero que te preocupó fuertemente al sitio de dirección. Y en parte porque quizás tenemos que escribir en estas áreas del cine experimental y lo que podríamos llamar en un sentido un poquito más amplio, el cine con riesgo, es algo que realmente es interesante para la crítica y quizás mucho más que hacerlo sobre otro tipo de películas, aunque sean latinoamericanas. Pero sí, hay una serie de elementos que llevaron a plantearse una serie de problemas sobre los cuales podría hablar un poquito más. Hay algunos relacionados con la escritura, pero también hay algunos relacionados con organizaciones de tipo de publicaciones. Es algo que a mí me parece importante trabajar de una manera diferente a lo que fueron mis escrituras anteriores. Bueno, yo en realidad me incorporé muy recientemente, muy, muy recientemente, y en dos sentidos, porque también los experimentos tienen un tentáculo de enseñanza. O sea, por un lado sí, el fomentar el acercamiento con este tipo de películas, pero por el otro también hay algo que me parece muy importante de la labor que hace Pablo, que es diseminar la labor del crítico a partir de la escuela de crítica. Y fue ahí como yo me incorporé, además también a través de la mano de Bruno, que nos puso en contacto y que estableció como ese vínculo con Pablo. Y ahora, bueno, pues no solo el aniversario de los experimentos, sino como esta mudanza, ¿no?, que se echó Pablo la tarea titánica de mudar y cambiar el dominio. Bueno, pero bueno, creo que lo perdimos. Sí, tenía problemas con su conexión. Pero bueno, Mariana, pues me atrevo a preguntar. Ya hace unos capítulos tuvimos una conversación muy interesante con... Maldita sea, se me acaba... Ya tenía su nombre en la punta de la lengua y se me acaba de olvidar. Esta colega colombiana, Antonio, que vino también, que está haciendo un proyecto justo de severa lámpara, se llama Laura Indita. Laura Indita. Justo ella nos hablaba de este esfuerzo de empezar a pensar al cine experimental desde la crítica, cosa que ahora sí que era la primera acercamiento que aquí en el podcast habíamos tenido con alguien dedicado a eso, ¿no?, justo a hacer crítica. Digo, en México la crítica... Yo siempre he tenido... Yo siempre he sido muy crítico con la crítica porque a veces, particularmente con el cine popular, ha sido muy severa. Así que aprovechando la palabra, muy severa, le ha fundido durísimo la crítica al cine popular, al grado que, bueno, yo siento que de alguna manera es el reflejo de que la gente lo desleña, ¿no? Pues, bueno, en el caso del cine experimental, pues, bueno, es relativamente reciente, tú lo sabes perfectamente, que se ha estado empezando a escribir a nivel académico de las películas, antes de los últimos... Más bien, el texto fundacional, el texto básico para entender el cine experimental mexicano, es un recuento histórico de Jesse Lerner, que se llama Me Experimental, para leer y contar, ¿no? O sea, realmente hay unas cosas, hay unos textos más recientes que hablan del videoarte, del... O sea, pero, digamos, el más conocido es este de Jesse Lerner, y en realidad no se ha profundizado, quizá, desde mi punto de vista, en este asunto de tratar de seguir esa ruta, hacer un recuento histórico, al menos de lo que ha pasado, desde el momento en el que Jesse Lerner detiene su recuento, al momento, ya no se diga, ahondar en el análisis, en la crítica, en la... En desmenuzar, pues, para dónde, cuáles han sido los derreteros del cine experimental mexicano, pues, para empezar, ya no, digamos, de la opinión americana, y esta... O sea, a mí me pareció fantástico cuando descubrí, justo descubrí el... el... el blog, cuando... con la crítica que Pablo hizo al prototipo, que nosotros estrenamos el prototipo el año pasado, ¿eh? Aunque se hayan colgado ahí medallas de otros festivales, Ultracinema estrenó el prototipo, que no se les olvide. Digo, nomás, me lo tenía que sacar del sistema, me lo... Y este era el momento. Entonces, ahí justo descubrimos... Bueno, yo descubrí los experimentos, seguí de cerca el asunto, y bueno, ya a mí me pareció fantástico que hubiera varios artículos relacionados con la programación. Es algo que, en algún momento justo también, con Bruno platicando, decíamos, es que, ¿pero a quién ponemos a escribir, no? O sea, porque esto es una chamba que es necesaria, y es necesario que sea remunerada, ¿no? O sea, ya salieron aquí ustedes, par de valientes a escribir, no sé... No sé cómo, por qué... Pero salieron a escribir, que es algo que, insisto, es necesario, es... hace falta, pues también... Pero también justo en este punto, ¿no? En este sentido de fomentar, de crear cierta expectativa de que uno quiera ver la película, ¿no? No como las críticas que, insisto, empecé todo mi discurso diciendo que a veces la crítica en México ha sido súper dura y lo que provoca es que te alejes de este cine, ¿no? O sea, digo, el señor Ayala Blanco lo quieren muchísimo y es venerado y... Pero por otro lado, también le ha tundido al cine popular, pero cañón, o sea, al lado de alejar a la gente de este cine que, pues, es nuestro cine. Entonces, siento que debemos fomentar y alentar la crítica que te hace acercarte a las películas, no la que te aleja, no la que lo compara con otras cinematografías, con otras circunstancias, con otros presupuestos. Entonces, aplaudo muchísimo el esfuerzo y me gustaría empezar... Me gustaría preguntarles, ¿de dónde surge esta...? Digo, ya nos dijo Pablo, pues, trabajó en The Seed Film, que también hizo otro proyecto. La verdad es que nunca... O sea, sí lo... Sí sé que tiene mucho tiempo escribiendo, por alguna razón. Yo creo que teníamos que esperar este momento que surgieran los experimentos para poder tener un acercamiento de este tipo. Pero, digamos, ¿de dónde surge este gusanito por empezar a escribir? Así, en esos términos, ¿no? No sé, que insisto, me parece que es más que necesario. No sé, quizá Pablo, igual tú, que justo eres el fundador de este proyecto, platícanos de dónde surge, porque lo puedo intuir, porque es necesario, es parte del proceso creativo incluso, que todo artista... Ya nos contará Camila que piensa de la reseña de Galea Sequina, pero cuéntanos, Pablo, ¿de dónde es...? O sea, ¿cómo surge la idea de empezar a escribir? O sea, particularmente de cine experimental, porque yo sé que eres periodista y crítico, pero enfocar estos esfuerzos hacia el cine experimental me parece interesantísimo. Bueno, en primer lugar es un problema de gusto, ¿no? Es una cuestión de placer con un determinado cine, que para mí fue muy importante, cuando vi por primera vez una película de Stan Brake, y quizá no tanto Stan Brake, sino también por el lado de la animación experimental, para mí Norman McLaren es un cineasta que es realmente muy, 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 muy importante. Maestro Junta está ahí en Canadá, que es la tierra de McLaren, hay que mencionarlo, ¿no? Pero sí, es un cineasta que para mí es muy capital. O sea, pero creo que también hay una cuestión que yo vengo del campo de la crítica literaria, ¿no? Yo tengo formación en enseñanza de letras, entonces estamos un poco familiarizados con este ejercicio de la apreciación, ¿no? Que es algo que, o sea, ¿cómo hacer del placer y del gusto algo que se puede convertir en un interés un poquito más, que vaya más allá de eso y de algún modo compartirlo, encontrarle otra dimensión. Yo tengo una definición de la crítica que es la más importante y la más esencial. Es que yo no sé si ustedes están familiarizados con los niños chiquitos, cuando llega alguien a la casa, que tienen unos autos y los sacan y los ponen delante de alguien que llega y empieza a mostrar su juguete. No sé si les ha ocurrido eso alguna vez. Yo creo que un crítico de cine de alguna manera es alguien que cuando salga al lugar público, toma sus películas y las pone como los autos delante de la gente y dice, mira, esto es lo que me gusta, esto está acá, lo que... O sea, mira esto, qué interesante, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Entonces, un poco quizás vaya en ese sentido, pero sí hay más allá de ese placer inmediato, sí hay que plantearse ciertos problemas para poder decir algo que sea crítica, ¿no? Y eso me parece que es lo... o por lo menos el punto que a mí me interesa, o sea, que por lo menos que a mí me plantea problemas, ¿no? En primer lugar hay que trascender el periodismo, o sea, no puede ir más allá de las descripciones de las partes informativas, lo informativo tiene que estar en una nota, pero tiene que haber un instrumental, tiene que haber una manera, un cuerpo conceptual, unas herramientas de análisis para poder acercarse a este cine, y eso es algo que me interesa como parte de mi... de esa tarea como crítico que vengo trayendo desde el campo de la Escuela de Letras. Y en el caso del cine experimental me parece que es muy interesante porque... o muy estimulante, más que interesante, interesante es una palabra muy vaga, porque es desafiante, ¿no? Y eso es una cosa que a cualquier crítico le puede llamar la atención. En primer lugar, porque desafía los conceptos, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Cuando uno escucha gente que te dice la unidad... porque el plano, como que es la unidad fundamental del cine, y uno cuando empieza a descubrir el cine, el cine de Peter Kubelka, por ejemplo, uno empieza a decir, bueno, ¿y dónde está el plano ahí, no? O sea, ahí empezamos a ver que el cine es el fotograma, el elemento fundamental del cine, por ejemplo. O cuando se habla mucho de fotografía, se habla de encuadres, se habla de sonido, pero no se habla de la materia fílmica, de los soportes, de la importancia que puede tener ese material plástico en el cual está registrada la película, o aquella materia electrónica en la cual se fijaron unas imágenes y que después se pueden manipular, ¿no? Ese tipo de aspectos del cine experimental me parecen fascinantes, ¿por qué? Porque así como el cine experimental es, por utilizar un lugar común muy manido, es una expansión del cine, o sea, el cine expandido, me parece que para la crítica nos obliga a expandirnos, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? Me parece que es un reto y me gusta que las películas planteen ese reto, o sea, acercarse a cada película experimental es un reto en primer lugar de afinar los instrumentos que uno puede tener para apreciarla, también para investigarla y en ese sentido me parece muy apasionante. En el caso latinoamericano, además, nosotros tenemos que empezar a trabajar en desarrollar nuestros propios aparatos conceptuales, ¿no? Somos muy dependientes de conceptos que fueron forjados en otras latitudes y que nos llegan a nosotros también como de alguna manera como apropiaciones de esos cines, pero cuando empezamos a hacer cosas propias nos empiezan a quedar cortos esos conceptos, ¿no? Y, por ejemplo, cine lírico, trance en América Latina pueden tener otros significados completamente diferentes e incluso en la misma cercanía con los realizadores acá, uno percibe que hay otras cosas que rodean el cine experimental que tienen que ver con la producción, con las dinámicas que se generan en turno a los grupos, con las dinámicas que se generan en las proyecciones, más allá de la cuestión del uso de varios proyectores, de todas las técnicas, sino de esa relación del espectador con el público, que es algo que inevitablemente forma parte de este arte y uno tiene que empezar a desarrollar vocabularios para, en ese sentido. No sé si me desvía un poco del interés principal de la pregunta, pero creo que por ahí va mi interés y por ahí va lo que yo creo que están los retos de esto. Y un poco la idea de los experimentos era poder utilizar, claro, más allá del cine experimental en sí, que es donde estos problemas se ven como muy claramente, poder desarrollar un equipo en el cual estas cosas se pudieran debatir, se pudieran discutir, se pudiera ir forjando una escuela, más que una mirada, porque cada quien puede tenerla, pero sí hay que crear estos espacios donde se pueda debatir. Porque si no ocurre esa crítica tipo sicario, que no tiene ningún sentido, porque si uno tenía vocación de ser sicario, pues uno debió haberse dedicado a eso y correr todos los riesgos y asumir todo el daño que uno puede hacer como sicario. Pero utilizar una vocación de sicario para dirigirlo al cine me parece una tarea un poco futil, o sea, un poco inútil. Pero también está el otro extremo, que es el de un crítico que puede llegar a ciertas complicidades, a ciertas actitudes que pudieran estarse vinculados con casi publicitarias y cuyos textos pudieran no diferenciarse mucho de los textos de un catálogo, o de un texto promocional. Entonces, uno tiene que encontrar el lugar entre esos y otros extremos. Y la otra cosa importante es construir los espacios donde eso se pueda discutir. Porque ¿qué ocurre con el cine? O sea, si nosotros no construimos espacios a través de, por supuesto, una práctica de conocimiento mutuo, de aprender a debatir, si no se construyen esos espacios para poder debatir el cine, lo que va a ocurrir es que los debates en torno al cine van a ser peleas también estérilas, y que no van a conducir a nada y se van a reducir a cuestiones de opinión y muy prontamente vamos a ir a deslizarnos hacia el terreno de la política, cosa que inevitablemente ocurre y debe ocurrir. Entonces, ese es el otro aspecto que me parece que es importante que se deben plantear, no solamente nosotros como equipo, sino cualquier equipo que se dedique a la crítica con cierta seguridad y a la crítica del cine experimental en particular. Esa capacidad de lograr construir un espacio donde se pueda debatir y se pueda debatir con profundidad, lo cual exige de todos los que participamos en eso un proceso. Bueno, yo lo dejo hasta ahí porque Mariana también tiene que decir algo al respecto. No, pues ya dijiste todo, Pablo. Ya revisaste la historia de la crítica no solo en Latinoamérica, en el mundo. No, a ver, creo que hay una dificultad absoluta para abordar la crítica de cine, al menos en el caso mexicano, desde el punto en el que no corresponde a ningún lado, ¿no? Si bien por un lado es como la pauta pagada, que se publica en una revista que se vende en cualquier kiosco, cualquier summer, encuentras esas revistas. O, por ejemplo, lo que hace el maestro Ayala Blanco, que es como la institución a lo que todos aspiran. Y si preguntas como a... Si pudieras escribir como a alguien, ¿quién sería? El maestro Ayala Blanco es como el lugar de referencia. Aunque Miche diga que no. Al menos yo que convivo como con jóvenes que quieren entre que estudiar cine y dedicarse a escribir de cine, eso es como la referencia, ¿no? Porque también es lo que se ha mediatizado. Pero del otro lado también está el hecho de no corresponder como a los terrenos de la academia, ¿no? Es decir, la escritura crítica en este tono se ve mal en el terreno de la academia porque no tiene la seriedad suficiente o no tiene la profundidad necesaria que vamos. Tampoco la crítica tendría por qué dedicarse a desenmarañar como profundamente las operaciones de producción de sentido de las imágenes, ¿no? Que es algo que nos encanta hacer en la academia porque además tenemos espacios para escribir que son de 30 cuartillas mínimo. Y una crítica, al menos las que se escriben acá en los experimentos son textos cortos, ¿eh? Que debo confesar que a mí a veces me cuesta muchísimo trabajo llegar al mínimo de caracteres que Pablo nos pide. Y entonces estoy por ahí pariendo chayotes para poder alcanzarlos. Pero vamos, a lo que voy a decir creo que que la crítica como está oscilando entre esos dos terrenos y está enfrentándose a esas dificultades que por otra parte también tienen que ver con un olvido teórico del cine experimental, ¿no? De falta de categorías para acercarse al cine experimental, ¿no? Ya dejemos más detrás esto que dice Pablo que es bueno, tenemos también que usar categorías propias de nuestro territorio, ¿no? como desde nuestro lugar de enunciación. Pero que en general hay una falta de categorías y que las que existen son de hace 40 años, si no es que más, que son estos textos canónicos sobre experimental cinema, ¿no? por ejemplo. Entonces, creo que que la labor de un sitio como los experimentos radica en eso y en que junto un equipo de gente que viene de todas las disciplinas posibles, que creo que la mayoría de los colaboradores son humanistas o de ciencias sociales, pero que es un equipo interdisciplinario que aporta miradas desde todos lados y otra cosa importante es que les decía hace rato el apoyo de Pablo, ¿no? Todo el tiempo Pablo está detrás de nosotros apoyándonos de una manera súper constructiva. Como no olvides el contexto, ¿no? Este, creo que puedes problematizar más este aspecto de la película. Entonces, eso ha hecho que el sitio tenga una solidez que si bien las pautas no son pagadas, ¿no? Que eso también no es una absoluta libertad de expresión, sí ha permitido que la línea editorial sea sólida, aunque es una línea múltiple, porque hay cine experimental, cine en festivales, tiene también esta parte importantísima de ensayos, ¿no? Que son esos textos más largos que reflexionan sobre otro tipo de problemas también históricos del cine en Latinoamérica. Y creo que eso al final de cuentas en el panorama de la crítica, que es ahorita muy fangoso, aporta un poquito de lucidez, ¿no? O sea, creo que eso es como la relevancia de pensar la crítica hoy en día, al menos en México, que nos dimos a la tarea de mapear lo que se está describiendo y son pocas cosas, ¿eh? Yo pensé que íbamos a encontrar muchísimos más sitios y muchísimas más revistas y no hay nada. O sea, en realidad lo que se ve es muy poco. Como que perdió su glamour, ¿no? Por fin de esto. ¿Mandré? Perdió su glamour el ser crítico. Ah, claro. Pero porque también, o sea, hemos caído en esta cosa de formar gente, ¿no? O sea, de los talleres de crítica, al menos en la Ciudad de México, cada mes hay como cinco talleres de crítica y ninguno logra nada, ¿no? O sea, también. Ninguno ofrece herramientas suficientes para analizar una película. Y preparan sicarios, ¿no? Más bien como... Me encantó eso, me encantó eso, Pablo, ese es un concepto que me lo voy a repropiar. Pero justo lo que te enfrentas básicamente en los blogs, en los TikToks, son gente que dice, no, es que la puesta en escena es horrible. Y a ver, güey, como si tú pudieras hacerlo mejor. O sea, hay un montón de cosas que tienes que analizar y que tienes que entender del proceso de producción, del proceso creativo. Además, a mí me encantó esa película, por más que salga de Hervéz, amo las películas de Hervéz. No es cierto, pero digo, un ejemplo, ¿no? Por más que salga de Hervéz, a mí me encantó porque en ese momento yo la disfruté. En ese momento tenía ganas. No vayan a tomar el podcast fuera de esta declaración. Sí, caray. Ya me quemé, pero bueno. Sí, es nuestra reputación. Pero bueno, es justo de las cosas que suceden. El cine es del momento, o sea, lo hemos dicho varias veces aquí, o sea, una película que te impactó en tu infancia ya no necesariamente te funciona igual ahorita, ¿no? Y entonces, si estás triste, a lo mejor una película triste te hace sentir más triste. Y si estás, no sé, lo que sea, si estás con ganas de, incluso nosotros, o sea, confesémoslo, todos los que estamos aquí amamos el cine experimental, amamos el cine que nos remueve, pero de repente necesitamos una pausa de todo eso y darnos a ver cualquier estupidez de Netflix, porque es necesario, eso no nos hace menos humanos, no sé, pero te digo, como que esa parte de la crítica, si yo sí tengo, bueno, hasta antes de los experimentos tenía problemas con eso justamente porque o la crítica o es pauta pagada o es sicaria, entonces, o sea, no abona nada, ya lo dice Pablo, no abona absolutamente nada y en el terreno del cine experimental, además de que es así, hemos visto, nos hemos pitorrado más de repente de lo que opinan los tiktokeros del cine experimental, las concepciones que tienen de qué es experimental y qué no, ya no entremos en ese terreno más coraje nos va a dar, pero es que es necesario justo para, incluso para, ya nos dirán Camila y Gisela, para procesos creativos leer, ver cómo están viendo otras personas nuestros propios trabajos, ver cómo están viendo, cómo se están, no porque lo tengas que entender, o sea, cómo explico, es que es necesario tener puntos de partida, es necesario tener, o sea, también, yo soy el principal defensor de que el cine se aprende haciéndolo y viéndolo, Sobre todo viéndolo, pero si tú a eso le sumas que puedas leer algo constructivo, algo que te, que te alimente el proceso, pues, bienvenido, ¿no? No sé, chicas, ¿cómo vengo? Bueno, en mi caso también vengo de una formación en letras, y por momento siento que no solo la crítica sino la teoría en general cinematográfica está un poquito reducida, podría decirse, ¿no? Y me llama un poco la atención esto que decían y les preguntaba si de la teoría latinoamericana pero literaria extrapolaban algunos conceptos porque creo que algunos sí pueden ser bastante ricos para interpretar las obras, ¿no? Y por otro lado ahí ya más como comentario me parece bien importante la labor que hacen porque por ejemplo aquí en Bolivia no es que no hayan proyectos de crítica, sí hay, pero son poquitos y no son tan frecuentes tal vez sus publicaciones o no se dedican a reseñar trabajos por ejemplo como el de Galaxia Aquina que es algo mucho más pequeño que tiene un circuito más pequeño solamente se reseña las largometrajes por ejemplo y de películas que tienen grandes presupuestos que están en los cines digamos aunque sean nacionales pero que estén en los cines y eso ya es como una distancia tal vez frente a este otro cine que es más pequeño que tiene otros circuitos ¿no? Bueno hay varias preguntas en tu pregunta lo cual está bueno yo tengo ciertos problemas con 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 la relación entre crítica literaria y crítica cinematográfica porque bueno yo tengo muchos amigos que han hecho carrera con con grandes méritos en el campo de la de la crítica literaria y y cuando se meten a trabajar en en crítica de cine es es problemático ¿no? porque las herramientas de análisis a veces le cuestan y y una veces o sea bueno de hecho yo una vez fue o sea estuve trabajando como como prácticamente como asistente de un amigo mío que es profesor que me pidió ayuda justamente en eso para que le diera una mano con algunas cuestiones que tenían que ver con el cine en general y con la historia del cine y la historia del cine en particular y si lo he notado y noto que la gente que viene de las escuelas de letras tiene dificultad tiene dificultad con el con el lenguaje audiovisual eso es una cosa que se ha notado pero si claro hay conceptos que también que son muy prometedores y que han de hecho algunos hasta incluso de moda de moda en el buen sentido de la palabra porque hay uno que estuvo de moda en el mal sentido de la palabra que me voy a referir después pero hay uno que introdujo este crítico estadounidense de origen puertorriqueño que se llama Paul Schroeder que es el autor de una historia comparada del cine latinoamericano que es la historia comparada la historia de referencia en este momento que es el concepto de neobarroco es un concepto que evidentemente viene de la literatura creo que es un concepto que él no termina de desarrollar muy bien pero cuando uno empieza a trabajar con él aunque esa institución claro tampoco es porque no se ha formado una escuela que trabaje este concepto de neobarroco y que lo despliegue en varias perspectivas que eso puede ser una tarea no tan interesante pero en aproximaciones con esa herramienta de los neobarroco a un cineasta de tu país por ejemplo que es Jorge San Ginés creo que por ejemplo para un acercamiento a la nación clandestina es una gran herramienta es realmente una gran herramienta para ese caso en particular en boliviano a mí no me gusta mucho San Ginés lo debo confesar tengo ciertas diferencias sobre todo con las películas más recientes de San Ginés y con algunas y con las primeras pero sin duda sin duda la nación clandestina es una obra monumental o sea es monumental y yo le reloas etcétera y otro caso donde lo barroco me ha funcionado bien es con el colectivo Los Ingravis ¿no? está este grupo tan enigmático pero tan monumental mexicano ¿no? está haciendo una obra que es realmente de lo más importante que se está haciendo en el cine latinoamericano en este momento y que a pesar de todo su recorrido por todos estos pináculos de la exhibición de la exhibición como el MoMA respectiva en Ann Arbor en Wurthausen está como una especie de cabalgata de grandes éxitos o sea creo que aún así no lo valoramos en toda su dimensión dentro del panorama dentro del panorama latinoamericano entonces creo que por ahí te podría dar un ejemplo de eso bueno hay otros que son como más fáciles de utilizar como costumbrismo que también se puede prestar a unos usos más mayores y el otro terrible que es el terrorismo mágico ¿no? que también que ha sido tanto entonces intento de llevarlo al cine mal hay una muy célebre película mexicana que es un gran gran ejemplo al respecto en la cual no voy a profundizar para que para que no me impida en la entrada poder conocer algún día ese bello país que en el cuando entregué mi pasaporte aparezca en mi expediente estos comentarios acerca de como agua para chocolate pero pero si hay otras si hay otros casos en donde más que el realismo mágico estaríamos hablando de lo real maravilloso que es donde realmente está implícito esta cuestión de este concepto que bueno empezando por la por la última por la última cena de Guti Rejalea que es donde empieza donde empieza a manejarse esto de de lo real de lo real maravilloso ¿no? hay otros conceptos interesantes de la literatura acá acá me refiero a acá abajo al sur está hay un grupo que se ha hecho muy famoso tiene mucha gente que lo detesta pero no es mi caso que es el pampero no sé si conocen el pampero Mariano Ginás que es como el cabecilla del pampero y también ahora está muy destacadamente Laura Chittarela la realizadora de Trenkelauken que son películas además de una longitud inusitada la flor de Mariano Ginás dura 14 horas Trenkelauken dura 4 pero bueno más allá de eso ellos están manejando y es un concepto capital para Ginás que es el concepto fantástico del río de la plata es un concepto que viene de Cortázar y viene y se engarza con esa con esa tradición de cine fantástico propia de este de este país en particular que es lo que tiene que ver con lo con las irrupciones de lo desestabilizadoras de lo fantástico o del más allá o del inexplicable en la vida cotidiana esa falta de solución de continuidad entre una cosa y otra y ahí también podemos tener otro concepto interesante que viene otro concepto útil para no utilizar esa palabra tan horrible interesante que viene de la literatura y podemos explotar en este caso creo que un acercamiento a las obras del pampero sin el uso del concepto del fantástico del río de la plata podría ser estéril o sea estar yendo por un terreno porque además lo han hecho explícito continuamente lo citan cuando el cineasta te arroja ese guante tienes que tomarlo entonces por ahí te podría dar algunos casos en ese sentido pero por ejemplo me vienen cosas a la mente un tema tan interesante en este momento que es el del cine en lenguas originarias y cómo engarzarlo con toda nuestra tradición de literatura indigenista que es otra cosa otra de los otro de los de las venas tan importantes de nuestra de nuestra literatura empezando por del país vecino de Perú por ejemplo Arguedas bueno y a otras tradiciones quizás no tan no tan luminosas como la de Ciro de Alegría pero entonces habría que ver también qué se puede qué se puede explorar en esos campos de indigenismo literario y indigenismo indigenismo cinematográfico no sé si yo ya hablé demasiado seguido quisiera pasar la pelota no sé si Mariana quiere tomar el relevo en este té punta en particular o Isabel o alguno de ustedes más creo que o sea que esta cuestión de exportar o de importar los los conceptos como de otras disciplinas es una cosa que sí tiene que suceder en el cine nada más porque nace siendo el arte más impura de todas las artes o sea es decir los elementos de los cuales echa mano para crear el sentido vienen de otros lugares del arte necesariamente tienes que pasar por el campo de la literatura y por el campo de la escultura y dependerá como de también a lo que el crítico o esta persona para ya no llamarle crítico que piensa la obra o la película quiere poner en relieve porque también hay películas para las que no sirven estos conceptos que hay que traerlos de otros lugares como por ejemplo los conceptualismos en Brasil de mediados de siglo etcétera pero justo ahora que Pablo decía esto como de de atender también a lo que el cineasta dice sobre su propia obra para a partir de ahí analizarla o a partir de dialogar con ella habla también de una necesidad de pausar los tiempos de la crítica porque esta crítica que Misha dice que se hace como glamurosa responde a unos tiempos del capitalismo voraz asqueroso que es la viste hoy en la mañana y dentro de media hora quiero tu entrega entonces ¿en qué momento tienes esta posibilidad de diálogo en horizonte para realmente decir ok ¿cuáles son esos elementos de la obra que quiero destacar? ¿qué es lo que la hace valiosa? ¿o qué es lo que no la hace valiosa? porque también se vale esa crítica mala leche hasta cierto punto pero no en el sentido de no vayan a verla porque es fea sino te ofrezco un panorama de lo que yo vi que está pensado con cierto cuidado ¿no? en donde puedo decir bueno ándate con cuidado cuando entres a la sala pero te queda a ti espectador decidir si es buena o mala pero creo que si es urgente repensar un momento de la crítica en el que no respondamos a esta urgencia ¿no? de no pensar junto con la obra y de no dialogar o sea eso eliminaría toda posibilidad de pensamiento crítico ¿no? así como lo planteaban los teóricos de la escuela de Frankfurt ¿no? o sea tampoco se vale convertirnos en esos señores de pipe y guante de los salones del siglo XVIII ¿no? de los que Van Garten hablaba en sus obras pero pero justo o sea creo que sí es necesario reparar en los conceptos que los cineastas y que los creadores y las creadoras arrojan ¿no? los ingrávidos por ejemplo ahora que Pablo mencionaba los ingrávidos que además acá en México es raro ver sus obras si no están en un festival ¿no? que tienen como todos estos candados y estos blindajes alrededor que no es tan fácil acceder a ellas o al menos como desde ciertos lugares que ya vi que Michi hizo cara así como no es cierto si está todo disponible sí ya sé que están en sus vídeos pero no está todo no más yo te digo como ¿para qué le ponen candados ¿no? pues bueno porque las porque las venden ¿no? por ahí está todo en una página que si lo quieres enseñar en tu escuela te cuesta 20 dólares pero si lo quieres ver en tu casa cuesta 60 ¿no? pero justo ellos son son un grupo que funciona también como como el pampero arrojando sus propios conceptos o Bruno ¿no? que Bruno siempre me todo abierto y todo disponible y es súper fácil dialogar con él y que te diga quién leyó y de dónde sacó lo del monolito y de dónde sacó lo del prototipo y cuáles son sus influencias ¿no? y eso es riquísimo porque entonces desde ahí tú partes como crítico para plantear una lectura de la película que puede ser o no correcta pero que dialoga ¿no? directamente con lo que ellos estaban pensando entonces ya sabes bueno no cortan el camino ¿de dónde vengan esos conceptos? no sé entonces como parte de la chamba justo del pensar como en este horizonte temporal de Pablo por favor ¿me das otra semana para entregarte mis textos? ¿no? mira Mariana que nos acabas de dar una justificación muy muy bonita para poder seguir haciendo esta cosa el podcast porque de alguna manera si la gente quiere remitirse a algún proceso creativo y no tiene acceso al cineasta al artista al momento pues escuchen el podcast digo ahí desde nuestra este desde nuestra trinchera hemos estado indagando justo en los procesos creativos y de repente a lo mejor hacemos preguntas pues como espectadores o como gente que nos gusta o como los amigos que son de repente invitamos a gente que son nuestros compas y oye pues cuéntanos todo ¿no? y como dices es importante porque si justo si empezamos a querer que era una cosa que me hacía mucha gracia cuando estudiaba antropología que los antropólogos se ponían a a ver muy mucho en un caso no sé si yo lo he contado y si no lo voy a contar porque estoy ya estoy ya estoy en la edad de volver a contar las anécdotas como abuelito que este un maestro criticó a unos colegas porque decían no era una procesión de Semana Santa en la cual hay una parte si son medianamente católicos o incluso por cuestiones de cultura general hay una parte de la procesión en la que se supone que se acercó un persona que se llama Simón el Sirineo que le ayuda un rato a cargar la cruz a Jesús pero bueno en este pueblo donde fueron mis colegas mis compas ponían a Simón representado por un niño entonces ellos empezaron a sacar elucubraciones sobre por qué el niño y que el niño representa la espécie no sé más cuadras de ese estilo y resulta que no ponían al niño porque era el único que cabía entre el espacio de la cruz y el suelo entonces de repente eso siento que pasa cuando las personas quieren identificar qué es lo que quiso decir el cineasta pasa un montón y le preguntas al cineasta oye por qué esa escena donde el simbolismo porque no teníamos otro recurso porque no teníamos o sea eso que es importantísimo saber qué caramba se estaba pensando el cineasta para que entonces si nos dejemos de descubraciones extrañas y bueno pues ya todo este chorro para decir que el podcast pues puede ser una fuente de donde los futuros críticos de cine a breve solo que apúrense porque el colapso cataclísmico de este mundo está muy cerca entonces se van a quedar ahí para la posteridad pero esa posteridad no está muy muy asegurada pero bueno Gisela has estado muy callada cuéntanos no pues poniendo atención la verdad la verdad es que grandes grandes invitados y yo también estuve como dijo Cami en letras un ratito y considero como esta labor muy importante el estar reconociendo a la justa y el estar testándolo y buscando como su su oso y a lo mejor nunca vas a poder como tenerlo al 100% pero algo que también estaba como pensando mientras los escuchaba esta crítica que decían de sicario o o de o eres bueno o eres malo creo que dentro de la crítica también es aparte de una gran labor es una gran responsabilidad es un poco también tú le das esta validación a ciertas personas a ciertos artistas usted y ya también como que haciéndolo un poco más personal ¿cómo han sentido esto? ¿ustedes sienten esta pues sí como este papel de que lo que yo diga va a ser como interpretado muy o también criticado también hacia ustedes pero esta responsabilidad ¿ustedes cómo la viven para hacia los demás o hacia quienes ustedes de quienes ustedes están exprimiendo? Bueno es un tema de la responsabilidad sobre todo en estos tiempos es un tema un tema crucial ¿no? más allá de esa cuestión en primer lugar hay una responsabilidad que trasciende a eso que es el hecho de que muchas veces uno siente que hay un cine que está colocado en las manos de uno y no en muchas más manos ¿no? y eso sí genera una sensación de responsabilidad muy importante en lo que decía Camila que hay pocos críticos para estas películas que se salen de los circuitos cómodos por decirlo de una manera de los circuitos aburresados pero sí genera una sensación de responsabilidad en ese sentido porque uno uno no puede cometer errores ahí porque está tratando lo que es valioso es delicado pero también uno tiene que ser crítico uno tiene que asumir posiciones frente a eso yo trasciendo a mí me parece que hay una idea esa una especie de lastre que cargamos que es esa especie del crítico como trazador como si fuera como si fuera a vender tu departamento y además fuera a vender tu obra y además al crítico para que le fije un valor de mercado eso es una cosa que además es así y se traduce en las estrellitas es una película de tres estrellitas nunca pero bueno en todo caso que es un poco como la idea de una guía del consumidor ya además de esta presupuesta la idea la idea del consumidor alguien que espera algo en compensación por el dinero que ha gastado en eso una desvirtuación muy pesada en todo esto a mí me parece que lo importante de las obras de arte en general y las películas en particular y las obras literarias también en particular que son los campos que más puedo yo meter la mano es el hecho de ver la crítica ya no como una actividad de sicariato que el sicario suele ir en una motocicleta hace su tarea macabra y después sale corriendo entonces creo que entre el sicario y la velocidad del mercado que sería con la acción mariana hay una especie de simbiosis como la misma dinámica de matar y hacer crítica más o menos la misma tarea pero a mí me gusta más la idea de alguien que se ocupa de alguien como si uno tuviera que dialogar como con alguien que hay gente que dice algo que te llama como a responder pero pero esa respuesta con ánimo a a plantear un diálogo con alguien que sienta que de repente puede estar diciéndolo con lo que no estás de acuerdo pero hay algo muy valioso importante en la manera como lo dice y a mí me parece que ese enfrentamiento en la escuela de letras donde yo estudié lo llaman cuerpo a cuerpo con las obras a mí me parece que es lo lo fundamental y lo verdaderamente placentero de esta de esta de esta actividad porque las obras literarias y las obras cinematográficas siempre tienen aspectos que nos fascinan siempre tienen aspectos que nos disgustan siempre tienen aspectos con los cuales no podríamos estar de acuerdo nunca porque hay diferencias de nuestras posiciones en la vida frente frente a eso pero pero creo que y creo que la tarea del crítico va y la responsabilidad del crítico va un poco en saber lidiar con todas estas cosas en primer lugar sobre todo cuando se trata de una obra que merece la pena todo este trabajo porque hay un valor ahí aunque la sociedad no la no la valore a mí me parece que lo ideal en un texto crítico es un texto que puede parecerse un poco como una especie de lucha libre lucha libre o mejor lucha grecorromana porque lucha libre en México tiene ciertas connotaciones que me van a traer la colección acá y no pienso ponerme una máscara para ser crítica pero ni ser los titanes en el ring de la crítica que podría ser otro concepto interesante de un programa acá tenemos un crítico enmascarado Pablo saludos a Orlando Jiménez crítico enmascarado no podía faltar eso en México pero volviendo tratando de volver al camino de la seriedad que no necesariamente es una garantía de éxito ni de profundidad pero me parece que sí es importante eso de saber batirse de ver las aristas de las películas por ejemplo a mí me encantan las películas del pampero pero hay cosas en pampero que yo no puedo acumular hay ciertas maneras de ver la vida del pampero que la vende de otra posición social que no es la mía entonces claro hay una barrera que no logro que no logro no logro franquear de ninguna manera pero pero es un cine que yo respeto y amo profundamente por poner un ejemplo bueno pero ya me extendí con eso y quisiera escuchar a Mariana y a ustedes también a ver qué opinan de toda la responsabilidad yo creo que es una condición sin la cual no debería existir la crítica definitivamente hay quien asuma una posición de crítica es porque sabe la piedra que viene cargando y lo que le puede hacer su pedrada a alguien porque una palabra puede destruir una carrera evidentemente acá no importa porque pues ni siquiera es que sean carreras que monetariamente remuneren a los creadores en el sentido de como la pauta no es pagada lo decía hace rato hay una libertad de expresión absoluta pero eso implica también reconocer que no porque tengas libertad de expresión puedes tener libertinaje en la expresión ¿no? y yo creo que al menos para mí tengo una especie de decálogo ¿no? de como de la práctica ética para sentarme a escribir sobre una película y tiene que ver con que por ejemplo yo no escribo sobre una película que no me haya gustado o que no me haya movido en algún sentido ¿no? que a lo mejor sí es importante visibilizarlas etcétera pero creo que si yo no puedo conectar con la película en algún sentido o en algún nivel lo que pueda decir de ella puede hacer más daño que bien ¿no? para como su promoción ¿no? una promoción negativa entonces eso a mí no me interesa me interesa hablar sobre cosas que considero valiosas ¿no? y siempre como desde mi muy particular punto de vista siendo mi responsable de cada una de las palabras que escribo sobre esa película que tengo acá un mentor que siempre nos dice como no le debes nada a nadie ¿no? o sea como no tengas miedo a sí ser lo suficientemente incisivo porque no le debes nada a nadie otra sería por ejemplo el sí acercarme ¿no? a los cineastas o a las cineastas o a los creadores para pedirles sus no el permiso pero incluso el screener ¿no? y decirles oye voy a escribir sobre tu obra ¿no? eso me parece importante y fue una cosa que yo ejercité mucho porque yo antes de esto escribí sobre la obra de Bruno Varela pero en la academia ¿no? entonces era muy diferente y en el momento en el que yo pude despegarme de esa escritura académica coincidió con que Bruno me escribió porque necesitaba un pdf de un artículo que había yo publicado en una revista bueno y desde ese momento se empezó a establecer un diálogo muy cercano con Bruno y me di cuenta de las bondades que tenía al acercarme a los creadores ¿no? que también es esto de qué quisiste decir ¿no? desde dónde viene tu postura etcétera pero al mismo tiempo una cuestión incluso de camaradería ¿no? y el decir que somos amigos no quiere decir que yo escriba bien sobre tu obra ¿no? o que le eche flores a tu obra aunque sea una porquería claro que no pero sí me he dado cuenta de que eso es importante y lo último sería un poco el hecho de hacerles llegar el texto ¿no? o sea de no escondérselos y eso se ha traducido al menos en mi experiencia que es bastante reciente y bastante corta en poder tener diálogo con ellos y con ellas desde otro lugar ¿no? que normalmente es el del agradecimiento por ejemplo me acaba de pasar con Armando Navarro que es un adorador ¿no? que yo no lo conocí y resulta que somos amigos en común etcétera que escribí sobre Arjé ¿no? y eso le dio pie a Armando para mandarme un mensaje muy largo y muy bonito muy conmovedor en donde él me cuenta ¿no? realmente lo que pasó con Arjé lo que le pasó en su trabajo después de hacer Arjé y de haber seguido a Festival Internacional bastante importante como en el que estuvo Arjé ¿no? y desde donde pude entender ¿no? como ciertas cosas que están dentro del cortometraje que yo no había alcanzado a como a relacionar con esa experiencia tan personal que tuvo ¿no? me pasó también con Naomi Human ¿no? que me escribió así movió cielo mar y tierra para que alguien le consiguiera mi teléfono y me mandó un mensaje para agradecerme que había escrito sobre su pesefón a lo que ves es que se crean estos vínculos y estos lazos desde donde también tú como crítico te das cuenta de que sí importa lo que estás diciendo ¿no? de que hay alguien a quien le moviste algo y que hay puntos en donde también ellos no habían pensado su obra desde ese lugar ¿no? y que eso abre un diálogo y lo expande y que de nada serviría hacer esta crítica que dice Pablo o de sicario o de poner estrellas ¿no? y hace rato Micho lo decía pues si iban a sacar un podcast de tres señores blancos muy blancos hablando sobre cine ¿no? que no ninguno de los tres hace crítica y se dedican a hacer las cosas y entonces o sea ¿cómo lidias con eso? ¿no? o sea ¿qué valor va a tener la crítica después de eso? después de que hay un influencer en una alfombra roja diciendo qué ver y qué no ver ¿no? y el tipo creo que a duras penas leyó una colección de libros ¿no? o sea no tiene sustento su crítica y entonces ¿cómo lidias con eso cuando tienes un proyecto como los experimentos o cuando tienes un proyecto como el tracinema que aquellos tienen más visibilidad que lo tuyo o sea sí claro la cuestión de la ética viene relacionada con todo esto ¿no? como hasta dónde llegas y hasta dónde puedes decir algo sin hacer ese daño interesantísimo porque justo este es el tipo de crítica que sí abona ¿no? que sí como dices tú o sea los propios cineastas ¿no? descubrir otras interpretaciones de su obra que pueden yo creo que debe haber tantas como cabezas ahí en el mundo y además justo esto o sea perspectivas que tú no imaginabas que tu película le puede causar a la gente eso debe ser a mí me pareció así fue como nos conocimos Mariana me buscaste para escribir porque quieres escribir son de México en Erótica y por supuesto ahí está ¿no? y luego cuando leí lo que escribiste por Dios ¿de dónde está esta mujer? o sea a mí me pareció una cosa maravillosa que algo que se creó desde Ultracinema sea producto o sea sea lo suficientemente interesante para que alguien se tome la molestia de escribir y luego la forma en la que está escrito el texto o sea por favor yo sí quiero juntarme con la persona que escribió este texto porque es algo que te ayuda a crecer como digo yo yo no me considero artista pero digamos incluso en el terreno de ser gestor de estos proyectos también te abona y también te colabora que si tu crítico hubiera sido no es que en realidad no es porno ¿dónde está el porno? no sé como que te hubieras ido a tumbar cabezas y no sé esa película es un degenere no la veas o sea no 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 si es degenere si es degenere o sea si pues si es degenere pero no te lo quería decir pero no del no del no del malo no es del chido digo yo vean vean si no han visto México en Erótica ahí está búsquenla en Exvideos es un lugar donde debía vivir está ahí en Exvideos ya se me fue al avión pero bueno el caso es que igual la crítica también puede crear carreras ¿no? o sea yo no digo nombres yo sé de casos que realmente la crítica es la que ha construido esa carrera a Bruno Varela le hace falta a alguien que que escriba sobre sus obras y que venda sus obras y que lo lleve de aquí para allá porque el tipo pues este pues digamos lleva lleva años picando piedra y varios varios de los colegas que tienen aquí talento innegable con un buen representante con un buen crítico bien posicionado ya estarían en otros niveles entonces es importante a todas luces la crítica bien llevada bien escrita bien trabajada es innegable por eso estamos celebrando que existan los experimentos desde aquí les extendemos la mano para que lo que podamos hacer por conectar incluso con artistas que se pongan sus moños o que sean inalcanzables sus obras estamos también justo trabajando Mariana está colaborando con un proyecto paralelo de ultracinema que se llama Arquino que es un archivo abierto de cine experimental que estamos gestando desde las entrañas de ultracinema justo para que pueda haber obras que estén disponibles para cualquier cosa si las críticos futuras generaciones de críticos quieren o no pudieron tener acceso por ejemplo a la obra de Jimena Cueva vamos a tener toda la obra de Jimena Cueva disponible para que cualquiera la pueda ver ya sea para escribir para verla simplemente para lo que sea y así o sea porque de eso se trata por eso hace rato que estén de los ingrávidos que las tienen para que que circule pero bueno ellos tienen otras estrategias y por supuesto muy respetables pero igual ya saben que cualquiera persona que tenga interés en que sus obras se conozcan circulen y sobre todo se preserven para el futuro bueno ya hablaremos en algún momento con más detalle de Arquino porque justo siento que ahora sí que viene a colación los críticos tienen que cuántas críticas hemos visto de películas que el crítico no la vio nunca porque nunca pudo acceder o leímos ahorita ya es un poco más fácil pero yo sí recuerdo haber leído cuando empecé a esto de la repatriación y hablaban de películas que yo estoy seguro que incluso ni los críticos podían ver o habían visto son de estas películas míticas que todo el mundo habla pero que bien pocas personas han visto eso ha cambiado y bueno nosotros estamos aquí desde la princhera de un cracinema haciendo hasta lo imposible porque justo eso el cine experimental esté en acceso para que generar también interés y bueno y pues nada por eso estamos celebrando que existan los experimentos esperemos que en el futuro podamos construir algún vínculo más y no sé Maestro Bund algo más que quieres agregar antes de ya para ir cerrando yo no soy el conductor del podcast pero siempre tomo la batuta porque el Maestro Bund me deja no me me jala las riendas pero antes yo quiero antes de darle el comando de esta cosa a Maestro Bund Camila ¿qué pensaste cuando leíste la crítica? vamos a amarrar las bajas ahora ya que estamos en eso vamos a amarrar las bajas ¿qué pensaste Camila? las chismas las chismas voy a ser sincera ya no me acuerdo muy bien porque lo leí cuando salió pero sí decía como que era que muy modestamente lo llamábamos un corto colectivo pero sí era colectivo digamos y eso como que me resonó un poco porque nos hizo pensar con Cris que coordinamos el taller que tal vez en la descripción en la sinopsis teníamos que explicitar un poco más de ese proceso porque al final es como que nosotras guiamos pero muchas cosas salieron más colectivamente más espontáneamente en grupo digamos entonces por ese lado creo que la crítica nos ha ayudado a repensar también cómo estamos presentando nuestra obra ¿no? Sí eso sin duda que ayuda cuando uno siente que el trabajo está un poco lejos y en el caso del cine experimental donde las relaciones son tan cercanas a veces puede ser muy importante cuando alguien está en otro país no dar tiros a la universidad es lo que tengo que hacer ¿hay tiempo para decir algo más? Sí por supuesto por supuesto sí no sé no sé cómo estamos con las limitaciones de tiempo no sí quería decir que hay otros hay otros sitios que creo yo que hacen un trabajo valioso en este sentido quizás en el caso chileno está la fuga que es una referencia fundamental por lo que respecta al cine al cine latinoamericano aquí en Chile también está otro lugar que se llama revista Europel o sea hay unos cuantos hay unos cuantos sitios y bueno la misma de Cifilm evidentemente es una referencia en este sentido o sea creo yo que si hay algunos sitios en este sentido que no que conforman con un cierto circuito que está que se está disperso pero 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 existe donde sí noto que hay que hay un problema con la crítica y lo voy a decir con una gran sinceridad visto con una gran sinceridad en reconocer mi perspectiva de lejana es en México o sea veo que ahí si hay cierto tema con la crítica o sea no para lo que es el cine mexicano me parece que la crítica no 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 ha llegado a o por lo menos la crítica la crítica en la web y la crítica periodística a hacerle justicia ¿no? lo que lo que bien decías en ese momento de esa esa idea de destruir muchas veces al cine nacional pero creo que creo que ha faltado eso ¿no? hay un temita que resolver por allá aquí aquí en Argentina tenemos quizás nos pasamos como como decimos acá de rosca ¿no? quizás es como demasiado debate a veces demasiada locuración y demasiada y demasiada elaboración pero pero si noto en el caso y me sorprende ¿no? porque entiendo que instituciones académicas nos faltan precisamente en México que tiene una universidad más importante de América Latina que es la UNAM ¿no? y otras ¿no? pero me llama la atención ¿no? todos hicieron silencio después de escuchar no, no, no es que justo esto es una Mariana lo sabe perfecto acá en México ya lo decíamos o sea o se hace la crítica ¿me congeló? ¿me regrese? hola, hola ¿estoy ahí? o sea o sea se hace la crítica pagada así para ensalzar las virtudes del hit de moda del éxito del verano o lo que pretenden que esté el éxito del verano o sea si bueno se sigue haciendo en muchos sentidos esta crítica de no, es que es horrible y es que la dirección y la puesta en escena o sea de repente yo recuerdo un texto de Max Ferro cuando hablaba justo del análisis de la postura histórica que había que se considerar entre otros factores para poder leer una película con el paso del tiempo era lo que decían los críticos y no solo lo que decían los críticos sino el bagaje de los críticos porque muchas veces eran cineastas frustrados o sea como no pudieron ejercer la profesión de cineastas se dedicaron a hacer críticas y entonces pues todo les parecía mal como no lo hicieron ellos y eso eso pues como ya decíamos le hace mucho daño a la crítica en cierto por eso también siento que perdió el glamour es lo que decíamos hace rato o sea si había una serie de críticos de hecho bueno perdón yo sé que lo que voy a decir me van a luchar y como decías Pablo a lo mejor a mí no me dejan entrar en Guadalajara pero hay muchas cosas en la enciclopedia de García Riera que son horribles repugnantes o sea como se atreve a decir lo que dice de ciertas películas mexicanas o sea es como para que quien lo lea diga ay no que hace con cine mexicano es una porquería no no o sea yo no creo que esas películas por más mal hechas por más que se le vean los alambritos a los vampiros y las vendas a las momias la marca de las vendas a las momias o que el santo nadie le crea que está luchando contra la cosa o sea yo no creo que se merecieran haber sido juzgadas tan severamente porque es un es un es un momento de de producción son un montón de factores ahí que justo no conocemos o bueno el que la escribe no los conoce a profundidad en muchos casos ¿no? simplemente ahorita que estamos en eso me acordé hay varias críticas pero tiene que ver con la importación de otro modelo por eso sí 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 te digo porque justo como estamos estamos sobre ese manto de cómo deben ser las cosas del cine hollywoodense que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que los efectos tienen que ser y aún así hay un montón de cosas bien horribles ¿no? del cine hollywoodense pero te digo dime Pablo no que quisiera quisiera refinar un poco más lo que acabo de decir para que para que sea constructivo me parece que me parece que hay primero quisiera hacer una sección que me parece importante me parece que hay una hay una crítica mexicana que ha hecho una labor muy destacada como difusora que es Fernanda Solorzano ¿no? me parece que creo que creo que todos todos fuimos todos hemos sido o o fans de su de su podcast cine aparte era una era una referencia en ese sentido y sobre todo porque era una manera de hacer una crítica profunda y a la vez accesible ¿no? en particular creo yo que que es un modelo con el cual y siento que es cierta crítica que se ha venido haciendo donde hay una especie de juego formal con la escritura que a veces se vuelve como más importante que la misma tarea del análisis y la reflexión entonces el juego de la crítica como género periodístico empieza a cobrar una importancia que que nunca llega a tener una altura literaria y no llega a producir buenos resultados ¿no? y ese eso me parece que es una es una cosa que sí lo he visto replicado en en casos en casos de 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 lo que Mariana mencionaba de este de este tallerismo mexicano la fuente evidentemente es es Jorge Ayala pero Jorge Ayala sabe manejar eso porque tiene un estilo que ha construido y ha sabido y es su maestro en eso pero creo yo que justamente cuando la gente trata de hacer de la crítica una especie de ejercicio formal y no es Jorge Ayala en sus mejores momentos que también puede tener otros momentos que no sean que no sean brillantes pero pero en los textos que escribe por ejemplo para el suplemento confabulario y lo universal de hace tiempísimo que uno los viene leyendo o sea hay momentos en que realmente es una cosa genial pero me parece que esa orientación literaria de despliegue de despliegue del verbo no me parece que es un camino errado me parece que es un camino errado de la crítica espero que alguien salga aquí a defenderlo pero pero sí y a mí particularmente me me irrita de hecho yo me acuerdo que en un taller que yo di hace mucho tiempo tenía un alumno muy joven y muy talentoso que yo le recomendé leer a Ayala Blanco y él venía todas las semanas diciendo pero es que yo no puedo leer Ayala Blanco me parece que le causaba una irritación creo que él busca Ayala Blanco creo que busca un poco causar ese tipo de sensaciones pero pero claro hay que tener un talento muy particular para hacer no sé si valdría la pena escuchar una 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 respuesta o una contestación a lo que yo acabo de hacer que creo que es un uso bastante lapidario pero me encantaría escucharla si la hay para también yo salir del error en caso de que esté equivocado ya Mariana asentió más bien negó con la cabeza que hubiera forma de rescatarlos es que no hay como defenderlo indefendible a ver qué pasa qué pasó de moda también ese estilo de escritura que en momentos es hiper amigarrado así lo que siga del barroco es eso y que se ha convertido en una cosa en la que nada más enlista adjetivos y creo que para enlistar adjetivos pues mejor un diccionario porque eso no aporta nada y además cada vez creo que usa estas palabras más rebuscadas digo es un tipazo es un tipazo de verdad es un tipazo es una muy buena persona pero no es necesario enlistar adjetivos para hablar sobre una obra y eso también ha hecho un poco que que se produzca un hartazgo frente a la crítica es decir si esa es nuestra institución crítica entonces vamos mal vamos en decadencia absoluta pero también voltea si quien más está haciendo crítica y quienes son jóvenes o como estas voces que se están aventurando que incluso imprimen su revista cuando se hace la decisión de correspondencias que eran unos chavitos que tenían como toda esta pila para hacer crítica para producir otro tipo de textos que venían también de una escuela de ser discípulos de una filósofa que piensa el cine y que también como que le gusta mucho aventarlos pero que desgraciadamente no hay los foros suficientes o sea que son ellos contra el mundo casi casi porque todos los demás otros lugares en donde hace crítica es justo esta crítica lapidaria o esta crítica apagada que vamos el panorama es como para donde me volteo y que si justo creo que es una moda de la escritura hasta cierto punto ¿quién es esa persona esta filósofa que es Sonia Rangel Sonia Rangel sí de hecho ella o sea tiene estos libros súper interesantes sobre el cine de Philippe Randeau sobre Herzog sobre Belatar que es Deleciana que es alguien que además hace como estética de la música es como este personaje muy complejo con un pensamiento muy muy complejo y que da talleres y da cursos y bueno talleres y da cursos sobre cine y que alienta mucho como a que escriban los jóvenes y las jóvenes sobre estos fenómenos de la imagen en el movimiento que que les resultan interesantes y que de ahí salieron justo estos estos críticos que en el principio hicieron correspondencias ¿no? también por ahí yo escribí en algún momento muy al inicio y que después tú por no sé cosas personales seguramente abandonaron el proyecto ahora hay otra revista no recuerdo el nombre que les digo la imprimen y hacen sus eventos para poder pondearla y la venden pero que no necesariamente se inscribe como en la hegemonía de la crítica y que eso hace también que pocas personas que sea de culto es una revista de culto entonces pues el problema que es como para dónde volteas ¿no? cuando tienes por un lado tu institución de la crítica que es este señor que escribe súper difícil para leer ¿no? a vigarra que además quien tiene ya tiempo para leer tanta cosa a vigarra y por el otro lado tienes estas revistas con mentes frescas pero que nadie las alcanza a ver porque no están disponibles para todos entonces es como el panorama al menos lo que yo veo desde donde yo estoy posicionada que tampoco es como el mejor lugar para plantear un mapa ¿no? pero fíjate que me chalo sabe todos ustedes lo saben hace poco estoy tratando de recordar dónde pero supe que estuve involucrado en algún proceso que tenía que ver con el cine experimental no sé si escribió algo propuso algo que tenía que ver con el cine experimental antes de estamos hablando de porque ya lo hablamos antes de eso yo decía bueno y este señor cuando vea películas de cine experimental se va se va se va re loco ¿no? si trata las películas tradicionales no quiero saber cómo va a escribir críticas porque es eso que dice Mariana de repente llega yo leí algunos de los primeros libros estos del abecedario y te quedas con el ojo cuadrado de que en un momento ya no entiendes nada y bueno en fin es un tema apasionante yo creo que da para da para más si el maestro contiene a bien podemos agendar pronto otra otra visita de estos personajes tan interesantes porque yo creo que se quedan muchas preguntas en el quintero el propio maestro seguramente tenía por ahí guardar las sardinas si no además además si que bueno que lo mencionan yo pensé que yo era el único que no entendía lo que escribía el maestro allá de blanco que por cierto saludo no se pierde un solo programa de nada es original que siempre lo escucha entonces pues bueno pues bueno la vamos vamos cerrando siempre terminamos con un pensamiento lindo positivo optimista a pesar de los panoramas aterradores que nuestra América Latina políticamente nos ofrece siempre siempre terminamos con un pensamiento agradable fresco optimista entonces voy a empezar con mucha mucha vamos cierre algunas conclusiones comentarios finales no pues yo agradecer muchísimo a Pablo y a Mariana que les hayan dado tiempo de platicar con nosotros es un tema interesante que tiene muchas aristas y bueno México como ya platicábamos un poco pues está como medio abandonado me alegra muchísimo que Mariana se incorporara al proyecto de los textos que escribió que escribieron sobre las películas de ultracinema que están como para editarlos y hacer un cuadernillo o algo bonito porque si 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 es necesario y insisto insistir que bueno apenas tengamos claro el futuro me voy a me voy a acercar con ustedes para ver que cosa podemos hacer especial para la edición número 13 cabalística de ultracinema que será el próximo año y pues agradecerles muchísimo a Pablo y a Mariana que se dieron la vuelta muchas muchas gracias hay una frase en México que es el que calla otorga la otra que Pablo decía que falta falta como más como estructura más crítica en México pues si por eso nos quedamos callados porque es cierto Camila que aprecio mucho este gesto de tratar las obras y dejar de lado estos prejuicios tal vez de que solo hay que hacer crítica del largometraje siento que el cortometraje es un espacio muy interesante y más en el experimental que se lo deja muy olvidado y este tipo de proyectos más bien están aportan una visibilidad a las obras pero también este lado más crítico y también creo que funciona como un registro no tanto descriptivo pero sí un registro que da cuenta de la obra y de algunos puntos importantes de las obras así que gracias por eso pues una sesión súper interesante creo que me quedo con mucho de lo que dijeron y sobre todo los como el decálogo que fueron como tips ahí de Mariana creo que le puede hacer como mucho bien a justo estas nuevas generaciones que a lo mejor no sabemos muy bien cómo entrarle solo estamos como un poco temerosos y ojalá que escuchándolos en este podcast se pueda abrir un poco más a los que nos están escuchando y se puedan meter a la escritura con eso me quedo también yo Pablo bueno la verdad que estoy sorprendido me parece que ha sido una muy buena conversación más que una entrevista creo que hablamos con profundidad de un tema y eso no se logra no se logra no se logra siempre ustedes querían un pensamiento optimista para cerrar ¿no? podemos hacer un esfuerzo en este sentido yo creo que uno tiene que escribir críticas como 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 pensando en que esas críticas van a ser leídas en un mundo diferente y mejor porque son películas que están hechas para un mundo diferente y mejor y por eso esas críticas y por eso esas películas no circulan ni tienen éxito en este mundo entonces ese sería mi cierre mi cierre en alto de de hoy ¿no? Maestro Bund hay que enmarcar esas palabras ya 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 enmarqué unas cuantas pero si seguimos enmarcando más Mariana bueno antes que nada agradecerles la invitación el espacio a mi chat todas estas oportunidades de colaborar ¿no? en muchos sentidos y en muchos niveles que me pasaran las imágenes por noches de la película colectiva que sin ello yo no estaría aquí no y saludos al maestro Ayala este y concuerdo con Pablo pensar en la crítica como ese dispositivo de diálogo para un mundo por venir ¿no? un mundo mejor en donde justo esas películas tendrán mucho que decir más de lo que ahora dicen que es necesario pensar en ese futuro que se va a encontrar con ellas y Mariana me atrevería a decir que además espérame Antonio perdón ya sirve que doy mis anuncios para que les cuando venga la hecatombe zombie y los servidores de Google y todos los servidores del universo se vayan al cuerno lo que va a quedar son los libros entonces si hay que imprimir estas críticas porque al final la gente solo va a saber de estas películas a través de lo que pueda leer ahí entre los escombros y se encuentra en el libro el folletito que hagamos de las críticas de las películas de ultracinema y que mejor que sea en este sentido ¿no? o sea a lo mejor se tiene que acabar el mundo para que el mundo se rehaga y entonces diga ah es que lo maravilloso de este mundo no son las películas hollywoodenses hay que empezar haciendo películas experimentales como empezó el cine ¿no? empezó el cine con la experimentación tal vez esta vez no nos gane la avaricia y podemos darle un poco más de espacio o cine experimental y bueno aprovecho para que ya que me volvía entró a meter para recordarles que a estas alturas del partido cuando salga este podcast ya habremos inaugurado nuestro como diría esa famosísima personaje no quiero mencionar pero tenemos nuestro patreon o patreon como quieran mencionarlo que recién instauramos pues porque se nos viene se nos viene la crisis entonces estamos ofreciendo cosas bien bien bonitas para que se unan nos ayuden colaboren y nos permitan hacer una edición número 13 más cabalística de lo normal entonces ahí están todas las nuestras redes sociales todos los detalles del patreon del patreon para que pues se sumen y se conviertan en parte de la la comunidad de Ultracinema que es yo yo estaba bien feliz porque recientemente llegamos a los 500 suscriptores de este podcast de este canal de Ultracinema y dije ya vamos a empezar a monetizar ya nos vamos a volver ricos pero no todavía faltan muchas horas de adicionado quiero encargarles a todos y cada uno de los personajes que nos escuchan de la gente que se espera ávidamente cada semana el capítulo nuevo pues que lo pongan en loop que pongan o sea necesitamos muchas horas de reproducción entonces por favor ahí pónganlo uno tras otro empiecen desde el uno y desde el capítulo uno y así y seguro algo interesante se les pegará y pues nada este es el anuncio parroquial del momento gracias me parece muy bien pueden escuchar el podcast mientras lavan los trastes mientras trapean o mientras hacen rotoscopía entonces no estaría nada más mientras escriben críticas o mientras escriben críticas pues nada muchas muchas gracias a mucha sea la camisla y por supuesto a los invitados Pablo y Mariana la verdad es que es una labor creo yo interesantísima la de escribir sobre todo en estos en torno de estos cines más alternativos radicales diferentes y bueno experimentales en general que resulta que al menos a mí me resulta muy complejo escribir sobre sobre estos cines una vez mi hijo me preguntó oye ¿de qué trata San Soler y de Clint Marquez? yo creo que vio mi cara con una gran interrogante y pues sí yo creo que es interesante pues aprender y estructurar también una crítica alternativa a la que normalmente pues estamos acostumbrados a leer y además está hecho en otras latitudes que no necesariamente corresponden con la realidad de la América Latina muchas gracias y nos vemos la próxima en diciembre nada es original el podcast más grata de las estrellas y ya no hablamos de la escuela que tienen Pablo ya no hablamos pero eso nos da pie para invitarlos de vuelta de acuerdo bueno pídense gracias 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 grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire canon antonio bun y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema fin el com es bueno también les otros